Buenos días, mi gente. ¿La violencia es divertida? Sí, la violencia es divertida. No dije que no va a haber violencia, dije que no va a haber tiros. Ayer salió este nuevo Minecraft que es como un RTS y a mí los RTS me van. Así que vamos a ver qué tal. Vamos, vamos a ver qué tal. Oh, patitas. Ah, bueno. Un zombie. Dos a él. ¿Qué onda? ¡Ay! ¡No! Bueno, perdón. ¿Qué superhéroe queremos? No. Puede ser. No. Me gusta que estás sonriendo. ¿Estoy entre este o este? Sí, mala mía, mala mía lo de la animación. No pensé que se iba a ir con un solo clic. Me podría haber preguntado si quería skipar o no. Primer error de diseño. Siempre que quieras hacer un skip de animación, una confirmación. Bueno. Con suerte se cuelga y hay que ponerlo de vuelta. ¿Qué? Espero que te sientas bien. Este tipo de viaje siempre upsets me. ¿Qué? Gracias por tener el coraje para venir. Yo soy Foresight. Yo soy Action. Y yo soy Knowledge. Yo sabía que nos hubiéramos en diferentes circunstancias, pero este mundo está en ataque. Y necesitamos tu ayuda. Los criaturas malos conocidos como los Pigglins han emergido de su casa fiel y quieren conquistar esta tierra tranquila y todas las criaturas que vivan aquí. Necesitamos tu ayuda para asegurarse de que eso no suceda. Pero no te preocupes. No estarás solo. ¡Vale! Yo siempre quería decir eso. ¡Presenta a ti! ¡Gifes! Un salango. Los LLAs van a reunir tus recursos, mantienen los seguros para ti. Y construir lo que necesitan. Entonces, ¡caguen las flaneras de la creación! Las flaneras van a llamar amigos para luchan por tu lado. Estos Golems ayudaron a nos movimentar la del ambiente. Y ahora, ¡haga! Te ayudaran a nos defender. ¡Okey! Y最後, pero no lastimo, esta es la bandera de la adora. Puedes levantarlo alto, y este mundo se acercará a tu ayuda. El pecho de los Piglins es insatiable. Ellos ya tienen un flujo en el mundo. Y si no están detenidos, ellos devolverán todo. No hemos preparado los criaturas de nuestro mundo para este día. Pero creemos que puedes. Por eso nos llamamos a ti. Si hay alguna esperanza, es tú. No tenemos mucho tiempo, pero es suficiente para mostrarles una cosa o dos sobre estas herramientas. No hay que decirle lo que vas a enfrentar en el mundo ahora que los Piglins están aquí. Así que más que más que más que más estas herramientas, más mejor. Vamos a acción y comenzaremos. ¡Gracias! Ahora vamos a trabajar. El otro mundo es lleno de recursos que puedes obtener para ayudarte a los Piglins. Y es donde vienen los L.A.s. Jueguen la melodía correcta en tu lute, y ellos van a obtener cualquier cosa para ti. Vamos a empezar a tocar la melodía correcta en tu lute. Hasta la zona de recolección. ¡Ah, mierda! 208 maderas, así nomás. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Vamos a hacer eso de nuevo! ¡Esta vez, juegues la melodía para grabar las piedras! ¡Ah, mira! ¡Ahí está! ¡Venga! 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 Ya hay unas llaves, para que puedas ir y me acompañar aquí. A ver. Corre... ¡Gracias! ¡Gracias! Cada el espejador de creación y mantiene las rayas de creación que le llamen a sus enemigos. Les llamen. These llamen a sus enemigos al enemigo. ¡Gracias! Ahí dice. Los golems son nuevos a la batalla, pero están Field Rally. Use el banero de coraje para traer tus amigos. Si quieres los golems de te quebran, use bano de nuevo para pérdialos. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡A la aventura! ¡Suscríbete al canal! 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 No importa, ¿dónde están? ¡Vamos! ¡Charge! ¡A la carga! ¡A la jaula! ¡Au! ¡Eh, calmas! ¡Vamos! ¡No, basta de recargar! Bueno, ¿y ahora? ¡Charge! ¡Vamos! 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 Está genial. ¡Vamos! 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 ¿Qué es eso? El peligro inmediato está terminado, pero la ciudad está devastada, los peglones han arruinado la fonte. Ok. Está bueno, es como que vas construyendo, pero no sé si le pondría Minecraft adelante del título por ahora. Es como, es otro juego. ¡Lo logreamos! ¿Y entonces? Vamos a esquivar esta torre. No voy a construir una rampa para esto. Así. Au. ¿Qué fue eso? Ok. Y ahora nada. ¿Cómo puedo pasar? Muy bien. Y yo acá tratando de hacer una escalera. Qué ridículo, ¿no? Ah, ¿y otra vez? No, no soy. Si hay algún lado. Hay más imágenes en el cuello. ¿Es nuestro héroe? Otra ciudad, parece. Y más peglones. No de nuevo. ¿Deberíamos ir a los asegurarnos? Ok. Vamos a salvarlos. Corazón. 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 Y la multitud acá. Oh, gracias. ¡Y los villagers también quieren agradecerme! ¡Espas! ¡Ciento dos personas! ¡Buenos días a todos! ¡Eh! ¡Trabajen para mí! ¡Vagos! Dispara flechas a los ping-mits y bloquea, obvio. Entrar y salir, perfecto. Nuestras tazas funcionarán bien para defender esta ciudad. Necesitas obtener algunas defensas alrededor de la ciudad. Sí, ya voy, pero... Dejá de pedirme cosas. Una puerta, la puerta. Me gusta... Acá. Así va la siguiente. Y... Una... No, la pared. Todavía hay tiempo para agarrar recursos si estás bajando. ¡Muy rápido! Los ping-mits están cerrados. No te olvides, tus amigos querían ayudar también. Los ping-mits están aquí. ¡Buenos días, hero! Me derrapa la bola. ¡Muy ping-mits están acercando! ¿Dónde? Los ping-mits atacarán de todos lados. Así que asegúrate de ver tu compas para ver dónde vienen. Es el ping-mits. ¡Que me déjame! ¡Muy rápido! Los villagers necesitan tu ayuda ahora mismo. Ay, me dejé de poder atacar. ¿Y cómo pasó? ¿Qué hice? ¡Ataquen! Son un montón. Necesito goles de madera. Ya no puedo girar más. El ataque está terminado, pero algunos Piglins restan. Vale, pero maté a todos. ¡Suelta! Pero los Piglins no se desplazan fácilmente. Incluso ahora, preparan un ataque sobre otro de nuestros villagos. Pero esta vez, tenemos la ventaja. Si pudieras cerrar los Piglins alrededor del villagio, podríamos ser capaz de detener esta invasión. Vale. Nota mental para que se diseñó esto. Está muy lejos un pueblo de otro. Espero que después tenga sentido que estén tan lejos. Me da paso corriendo en mi caballo. Menos mal que tengo caballo. Si esto puso un Zelda y tengo que empezar caminando, mato a alguien. Ah, estos me curan. Ok, ok. Debería haber un Autorran. Uy. ¿Y por qué ahora salto tanto? Estoy muy lejos todavía. Es más. Vamos primero al de allá. ¡Charge! Vengan. Tenemos madera, sí. Y tenemos piedra. Tengo Lápiz Lazuli. Voy a hacerlo. Nunca se spread. La polución que crean, hace el aire respirable para los Piglins. Estamos destruyendo edificios. ¡Destruyan! Vengan. ¡Qué invencible! ¡Uy! Ya, eso ya no me gustó. ¿Por qué tengo límites? ¡Maten! ¡Au! ¡Vengan! ¡Dal! ¡Vengan! Esta parte es como que está mal pensada, porque está tardando mucho. Están bailando, qué bueno. Pero solo matamos a uno. ¿Y los otros dos? Si nomás. ¡Animación! ¡Oh! Es un zombie, bebé. Interesante. El mundo está despertando a la guerra. ¿Dónde va a ir? Bueno, a ver. No puedo hacer más. Así que, vengan. Vamos al siguiente puesto avanzado. Que está... Al este. Al norte. Debe ser este. ¡Charge! El problema es que no sé... ¿Y cómo hago para eliminarlos? Quiero... ¡Tú, eso! ¡Acá me encontramos! Tengo que admirar a su ingeniería, pero... Esas ruedas de blazes son bastante peligrosas. Y su rueda es impresionante. El alaes te ayudará a llegar ahí con una rampa. Todo lo que tienes que hacer es jugar la verdadera melodía. ¡Más rápido! ¡Más rápido! ¡Más rápido! La primera sensación es que el juego está increíble, la verdad. Está divertido. No representa mucho desafío, pero... No representa mucho desafío, pero... Todos festejan. ¡Muy bien! ¡Hay aún más de una rampa, por ejemplo! Sí, sí, ya voy. Estoy yendo. Lo más grave del juego, creo, es esto. Esto es de tener que caminar. ¡Vamos! ¡Más rápido! Creo que viajé el peor para el final. ¡Más rápido! ¡Eso! No tengo miedo a nada ¿Destruyan? ¿Qué pasó? Espero que este juego no me pida que destruya todas las paredes Ah bueno, fue más fácil de lo que pensaba Aplique la presencia correcta y incluso la torre más grande caerá Ok ¿Qué es eso? Ah, es como los esqueletos del Minecraft Quiero mi ejercito como después A ver si sobreviven a esto ¿No? ¿Dónde está el puente? A ver Me gusta, eh Es un lindo juego Es un juego para estar un poco más tranquilo Ah, está bueno relajarse después de toda la toxicidad de los juegos de Jupyter Online ¿Eso qué es? Esos son los que me curan, ¿no? No, los que me... Uy, los comencen a saltar Y me muero de hambre Si estás viendo esto No te olvides que el desayuno es la comida más importante del día Llegamos Llegamos ¿Knowledge? ¿Qué estás haciendo ahí? Estoy trabajando en algo extra para ayudar al héroe Ah, y acá sí me puede confirmar lo de pasar la cinemática No entiendo por qué no lo hicieron al principio también Es una regadera que camina Está buenísimo ¿Qué piensas? ¿Por qué? ¡Ahhh! ¿¡Ah, critico! ¡Hija, jaja! Están perfectos No serán más amables con los Psygles Te aseguro de eso Dejadlo Ok, ok. Vámonos ahora Exemplos sus nuevos amigos ¡Vámonos! Llegamos ¡Oh, me hizo un tipo de golem para que guste un tú, eh! Ahí vas Ahora elegí la estructura que amaba la lucha para jugar la Melodía de Iron y los Allays lo construirán para ti. Bien, ahora vayas y construyte tu mejoramiento de arroz. Con cada nueva melodía, tu relación con los Allays crece. Este tune ayudará a minar arroz para tus necesidades de construcción. Y ahí está. Ahora podrás colectar arroz en el mundo y desplazar a estos nuevos amigos cuando los necesites. Ok. Entonces, vengo acá. Los paisajes son muy lindos. ¡Au! Siempre me distraigo viendo el paisaje y me pasa eso. No necesito nada de todo esto. ¡Ataque! ¡Au! Me olvidé. ¡Charge! Se ha suicidado. ¡Buenísimo! ¡Todos podemos! ¡Vamos! 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 ¿Y ahora? ¡No! Aparecieron los malos. ¡Vamos! 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 Para el próximo streaming me voy a conseguir a alguien que juegue conmigo me parece. Esto debe ser mucho más divertido en equipo o algo así. La estructura es reposa. ¿Dónde lo podemos jugar? ¡Bien! ¡Bien! Nunca es que mueres con el viaje rápido, pero es un Tresh. Perfecto. Justo lo que me estaba quejando. Bien pensado, desarrolladores. Un poco fuertes las animaciones. ¡No, un portal! Los refuerzos. Los refuerzos. Los refuerzos. Los refuerzos. Los refuerzos. Los refuerzos. Ya. Los refuerzos. Los refuerzos. eso va adentro me ataquen Au, perdon todos mis golpes, voy a morir Bueno, ahí va, está bueno para un solo día, me parece que estuvo bien Guardar y salir, ya está Me gustó muchachos, estuvo bueno, muy bueno, por ahí le damos una segunda oportunidad Vamos a cambiar a Valorant, como corresponde I always give it 100, don't need a bank nor funding